Muy bonita noche para todos y para todas, me da un enorme gusto volver a encontrarme con ustedes en vivo después de un tiempo en donde tuve la oportunidad de estar de viaje, no perdí nunca el contacto estuve procurando transmitir las experiencias y compartiendo con ustedes las vivencias y me toca hoy retomar este proceso que nunca se acaba de crecimiento, de expansión, de trabajo interior de poder ampliar nuestra visión y recordar que el propósito fundamental de todo lo que comparto es acercarlos a una vida más profunda, más trascendente, más espiritual pero entendiendo la espiritualidad como algo que se vive día a día entendiendo la espiritualidad no solamente como alejarse a la montaña o hacer ayunos infinitos sino comprendiendo que la espiritualidad está en el trabajo que hacemos en las relaciones cercanas que tenemos, en nuestra manera particular de ser y de estar en el mundo comprendiendo la espiritualidad como un acto de conciencia por eso es que el día de hoy los llamé de vuelta para poder compartir con ustedes un rato de reflexión que tenga, esto siempre, siempre para mí es una parte fundamental que tenga una aplicación en su vida por mucho tiempo, como la mayoría de ustedes seguramente estuve en búsqueda de senderos, de aprendizajes, de lecturas de muchísimas experiencias distintas que me ayudaran a ampliar mi corazón a crecer y a mejorar y algunas veces sin duda encontré grandes herramientas, grandes libros, buenos maestros procesos, cursos, talleres, viajes, videos, audios, imágenes fue una búsqueda muy linda pero muy a menudo me daba cuenta, esa fue mi experiencia personal que a veces la espiritualidad era algo como demasiado efímero, como demasiado etéreo como activa tu chakra 2 y haz una generación de frecuencia armónica con el universo y es como, sí, sí es verdad y funciona pero eso con qué me lo como, qué hago con un diagnóstico así o eleva tu conciencia hasta el séptimo cielo y busca las respuestas pues sí, está muy a todo dar, pero cómo llego al séptimo cielo si nada más veo el de aquí arriba que es azul con obesitas blancas entonces el propósito central es que nosotros podamos, sí, llevar a cabo una práctica espiritual pero una espiritualidad del día a día, una espiritualidad que se siente en la mesa una espiritualidad que podamos comprender la gente más joven y la gente de una edad madura y la gente mayor, una espiritualidad que no requiera estos conceptos en lenguas sánscritas que una espiritualidad que no necesite procesos de saca un piojo de dragón anaranjado para que te salga el conjuro y entonces de dónde encuentro el piojo y dónde encuentro el dragón anaranjado y se vuelve muy complicada y es por el contrario lo que pretendo compartir y hacer, sembrar en ustedes es una manera de vivir la vida, de aplicar la espiritualidad en lo cotidiano en lo permanente, en lo constante, en lo simple porque tuve el regalo de ir descubriendo que la espiritualidad esta espiritualidad un poco volada, un poco flotada sin duda tiene sus partes buenas, no tengo ninguna duda pero a veces es muy difícil de transportar, de llevar a la vida ¿cómo hacemos la espiritualidad? si es esta parte sofisticada y compleja pues vete a la montaña o haz tu retiro de silencio de 15 días métete al monasterio y entonces ahí en el Adram que está en puta parte en la India ahí puedes encontrar el espíritu con tres meses de ayuno y pues sí, ¿quién tiene dinero para agarrar un avión e irse a la India? ¿cómo dejo el trabajo? ¿qué hago con mis niños? ¿qué hago con mi señora? ¿qué hago con mi señor? ¿cómo puedo hacer este proceso? y se vuelve algo muy complicado y por el otro lado está esta espiritualidad que yo aprecio tanto de la gente simple, de la gente de campo esta espiritualidad de las personas que sin hacer grandes aspavientos sin tener una parte de ritos sofisticados sin tener los cuarzos de todos los colores esta gente que simplemente haciendo lo que hace viviendo lo que vive pulsando desde su interior va construyendo una vida espiritual ¿y cómo es que esa vida espiritual se ve? pues se refleja en la mirada se refleja en la pasibilidad de su voz se refleja en sus movimientos se refleja en su contacto con el entorno en su manera particular de ir viviendo una vida que en términos generales se va haciendo armoniosa, plena y feliz y esta espiritualidad esta manera de estar plantados en el mundo de estar centrados en nosotros mismos de poder interactuar con lo que nos rodea de respetar a la naturaleza de tener una conducta impecable frente a nuestros actos en la vida esta espiritualidad es la espiritualidad que a mí me gusta y hoy nuestra masterclass va de este tema es una masterclass te mando un beso María es una masterclass que tiene como propósito revisar, mirar cuáles son los factores del despertar y me gustaría muchísimo empezar con una analogía con una metáfora que está descrita en mi libro que ya acabé ya que está en una editorial en revisión y espero que en un punto se pueda publicar y es una analogía que habla sobre cómo percibo yo este estado de dormición en el que vivimos pensamos que estamos despiertos porque en la mañana abrimos los ojos entonces ya estoy despierto porque abrí los ojos en la mañana pero muchas personas no es mi caso este pero tengo otros ejemplos que sí me corresponden muchas personas no arrancan hasta que se toman un café entonces amanecieron como por instructivo a las seis y media de la mañana se metieron a bañar dormidos se lavaron los dientes dormidos levantaron a los niños dormidos pero siguen dormidos y hay como por ahí de las ocho y media que ya se echan el primer expreso ya como que despiertan y se echaron hora y media del día despiertos pero no despiertos despiertos pero dormidos en el fondo esta imagen es una imagen bien poderosa porque ¿qué ocurre? cuando nosotros damos por sentado que estamos despiertos que estamos conscientes que estamos atentos y de repente no nos hemos echado el café que nos despierta en realidad y esto súmenle y esto es lo que viene en mi libro que imaginemos una metáfora en donde hay una persona que amanece en un entorno gris que abre su ventana y ve edificios grises que la gente está gris la persona amanece a la vida amanece el día y el periódico que lees un periódico gris y la ropa que se pone es una ropa gris y se ve al espejo en un espejo gris y se ve gris y de pronto abre la ventana y encuentra un mundo gris y sale a manejar un coche gris en una carretera gris y cuando llega a la oficina cuando llega al trabajo a la escuela a donde van a hacer sus actividades encuentra una puerta gris con gente gris voces grises sonidos grises perros grises pajaritos grises todo es gris y de pronto esta persona cuando lo vive un día otro día otro día y otro día termina creyendo que la vida es gris y termina convencida profundamente convencida de que el universo es gris y de que no hay nada más que el gris porque todo lo que percibo todo lo que veo es gris y yo mismo me voy autoconvenciendo y me voy tiñendo de gris me voy pintando de gris y voy pintando mi cara de gris y mi mirada de gris y mi sonrisa de gris y entonces empiezo a tener una correlación con el mundo que me rodea gris y me siento a todo dar porque cuando estamos con gente gris lo que la gente gris quiere es que haya más gris cuando estoy con gente negativa cuando estoy con gente criticona lo que la gente criticona quiere es que critique con ellos la gente pesimista quiere que me queje con ellos la gente hipocondriaca quiere que vaya al doctor con ellos que me lamente con ellos que diga pero que barbaridad que mal estás te vas a morir mañana entonces si me voy a morir no te mueras si me muero no te muero eso es tipicaso cuando estamos en este mundo gris somos incapaces de abrirnos a la posibilidad solo abrirnos a la posibilidad que de repente podamos mirar y decir oye hay un amarillo hay un rojo como va a haber un rojo en un mundo gris como va a haber un amarillo en un mundo gris y resulta que quizá un día tú por alguna experiencia de vida ves un amarillo y te das cuenta que no todo es gris ves ese amarillo pero cuando tú lo tomas lo sientes lo tomas en tu corazón y dices oigan vi amarillo la gente que te va a decir ay si el amarillo es un color precioso no la gente te va a decir no hay amarillo no inventes el mundo es gris eso que viste es una visión es una alucinación eso te pasa por andar pensando en angelitos eso te pasa por andar leyendo libros raros eso te pasa por tus cosas extrañas y tú dices es que lo vi vi algo que brillaba diferente a lo gris no no eso es una tontería sacas que sepa ya pum sape y ahí va la persona para allá pero lo vio lo sintió y por un tiempo ese color amarillo esa energía interior esa parte que dices es que hay algo más en el mundo te pulsa adentro y te hace sentir emoción y lo buscas pero de repente el mundo gris te va atrapando y te va diciendo no te lo imaginaste no eso es algo que tú te creaste eso realmente no existe entonces ¿qué empieza a pasar en nosotros? y estoy seguro que nos ha ocurrido que empezamos a autoconvencernos que eso que vimos que eso que experimentamos no existe y de pronto lo traigo a una a una experiencia muy vivida de pronto es tristísimo porque cuando alguien se quiere casar y cuando alguien dice es que tengo ganas de comprometer mi vida con una pareja no sé qué de pronto el mundo dice no, no te cases los matrimonios no sirven el amor no existe y entonces hay un mundo que te dice no existe no creas no confíes todos son malos todas son malas todas te quieren por tu dinero no, todos quieren nada más este cuchiplancharte entonces todo el tiempo estás en un mundo que te dice no, 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 no y de repente tú que sí creías en el amor tú que sí tenías un compromiso empiezas a ver a la gente y a decir no, se me hace que no es correcto me voy a echar para atrás tengo miedo y te vas saboteando y te vas convenciendo y ojo con esto te vas convenciendo de que no existe ese amarillo de que no existe ese amor de que no existe esa vivencia de vida distinta al patrón estar en ese patrón de tonos grises estar en esa carga de negatividad estar en ese vacío existencial en esa sensación en donde nada tiene significado en donde hay que nacer ir al gimnasio hacer dinero comprar una camioneta una casa dos viajes tres selfies y se acabó la vida esa vida frenética donde hay que trabajar para tener dinero y hay que tener más dinero para trabajar más y entonces entre más dinero tengo más lo tengo que cuidar y más tengo que trabajar para que no se me acabe el dinero y ahí te vas enredando y te vas perdiendo y te vas volviendo una persona gris en un mundo gris traducido a te vas durmiendo de repente en las relaciones interpersonales nos ocurre que tú tienes una pareja un amigo una amiga tienes un vínculo de sonrisa de lealtad de amor de que te palpite el corazón de que padre es esta relación y de pronto la relación empieza a aplatanarse se empieza a secar se empieza a volver gris se empieza a volver de ya no te platico ya no me platicas ya no te cuento ya no me cuentas ya no me intereso ya no me interesas y ahí te vas tú zombimente grismente plásticamente acompañando como que ahí medio va y yo pregunto eso es estar despierto eso es realmente estar viva estar vivo en el mundo y mi respuesta es no estar despierto no es transitar no es deambular por el mundo estar despierto no es poder decir todo es gris yo soy gris la vida es gris pues sigamos grises voy a tener un trabajo gris y una relación gris y voy a tener un vínculo con mis hijos gris y voy a vestirme gris aunque en mi vista de marca marca pero gris y este proceso se va volviendo un sonambulismo inconsciente la mayoría de las veces y vamos entrando en este estado de dormición en donde de repente nos volvemos zombis nos volvemos como unos seres autómatas que nos ponen play a las 9 de la mañana vas a trabajar automáticamente no decides no eliges no sonríes no observas no te fijas cuantos de ustedes y háganse responsables por favor dicen buenos días a la nada cuantos de ustedes dicen bien como estas bien bien estas bien te preguntas como estas te escuchas cuando alguien te dice buenos días miras a un ser humano y le dices buenos días o es si buenos días buenos días oye hay un problema ves el problema observas el problema hay un problema que horror gris tengo un problema cuál es la solución de nuestros tiempos para resolver el problema de los niños y me tiene un poco aterrado dale un ipad si tu niño chilla dale un ipad si es latoso dale un ipad si te está pidiendo algo dale un ipad si tu hijo te cuestiona cosas profundas dale un ipad y entonces todo es distráilo vuelvelo zombi vuelvelo zombi y el problema de los domingos con los seres cabernarios algunos individuos masculinos cabernarios orangutancitos es ponte a ver fútbol entonces el mundo se está cayendo yo pongo el fútbol y si gana mi equipo de fútbol por mi que ruede el mundo que se enoje mi señora que mis hijos se dan un caos yo estoy viendo el fútbol y ganamos la liga y lo demás me tiene sin cuidado y eso nos duerme y es un estado impresionantemente grande el que nos va sometiendo y el que nos va adormeciendo y el que nos va metiendo en este sonambulismo y nos va impidiendo el despertar vivimos en realidades tristemente penosamente y yo también vivo en el mismo mundo que ustedes vivo en la ciudad de México manejo un coche tengo me cierro en la calle lo mismo lo mismo lo mismo y en este mundo de repente va ocurriendo y esta es la parte central de nuestra charla de hoy va ocurriendo que me voy habituando a estar dormido así como la gente se habitúa al maltrato así como de pronto un hombre o una mujer que ha tenido una relación de codependencia no sabe que se puede tener una relación donde alguien te quiera y que te acostumbres a que las relaciones son gritos y sombrerazos insultos y agresiones pasivas y así son las relaciones no señor así no son las relaciones no señora así no son las relaciones así te acostumbraste a vivir pero así no es la relación claro es que el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo no estás equivocado el trabajo no es malo el trabajo puede ser digno gozoso precioso el trabajo puede ser un acto de placer no no eso no existe es tan malo que hasta te pagan por hacerlo eso es estar dormido es no creer que hay un amarillo porque no lo has vivido te puedo creer es que yo no conozco a ninguna persona que sea feliz pues que triste es tu historia salte de tu colonia cámbiale de canal a la tele y ábrete a unas posibilidades yo si conozco gente feliz conozco gente feliz y soy una persona feliz y ojo no soy siempre feliz soy como Hello Kitty no soy una persona usualmente feliz a veces me pongo triste me enojo me peleo tengo mis rollos pero básicamente soy feliz y que creen que como yo soy una persona feliz que ve el amarillo tengo alrededor personas que tienen amarillo y que son felices más menos igual estoy diciendo tienen cuernos garras y colmillos como monstruos cualquiera pero tienen esta posibilidad de decir oye si se puede y si se puede tener una relación de pareja linda y si se puede ser una mujer de 58 años y encontrarse un galanazo porque claro que hay hombres no hay si hay hay quien lo encuentra si existen no estás haciendo lo que te toca no estás vibrando estás viendo el mundo gris y estás pensando bueno pues con que me toque uno al que no le tengan que pagar la cuenta me conformo concedido te va a tocar uno con el que no le tengas que pagar la cuenta te conformas cuando hay gente valiosa y hay posibilidades de vivir una historia distinta esta masterclass se llama los factores del despertar y con este gran preámbulo que te hago quiero lanzarte una pregunta y te voy a pedir que esta pregunta no me la contestes ahora y por favor no la contestes de bote pronto al contrario deja que la pregunta entre en ti deja que apunta la pregunta en tu teléfono grábate deja que la pregunta entre en ti y ojo quiero que te preguntes la pregunta muchas veces pero no quiero que tengas respuesta rápida ¿por qué no puedo tener respuesta rápida porque las respuestas rápidas son automáticas ¿cuántas veces cuántas veces nos ha pasado a todos que te caes te da pena caerte te azotaste en medio de la fiesta y cómo estás bien bien te levantas y la respuesta del bien es automática no te estás preguntando si te duele algo si te quebraste un hueso si te torciste el tobillo ya te levantaste bien 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 no pasa nada no pasa nada esas respuestas automáticas son una señal de estar dormidos cuando tenemos comportamientos automáticos respuestas automáticas impulsos automáticos cuando manejamos a casa sin darnos cuenta que hora pasamos la calle cuando saludamos hay gente esto es real y si alguien está en esa posición mándenme un una palomita hay gente que no se acuerda fíjense lo grave no se acuerda si saludó o no saludó a sus hijos no se acuerda si le dio un beso o no le dio un beso a su mujer o a su marido no se acuerdan y no le van a decir públicamente no me acuerdo si le saludé pero de repente lo saludé no lo saludé le pregunté cómo estaba hace cuántos días que no y es impactante porque eso es una señal inequívoca de que estamos dormidos y bien dormidos y puede ser que tú digas claro ese es mi esposo ajá y tú cuándo por lo tanto esta pregunta es una pregunta importantísima la pregunta nos dice ¿qué te duerme a ti? ¿con qué te duermes tú en la vida? y hay gente que se duerme con una botella de tequila o de raun o de brandy se duerme pero hay gente que se duerme con el teléfono y hay gente que se duerme viendo documentales y hay gente que se duerme trabajando obsesivamente y hay gente que se duerme haciendo ejercicio como un loco obsesivo y hay gente que se duerme pintando y hay gente que se duerme escuchando audiolibros entonces no existe más mundo que el audiolibro y todo el tiempo estoy con el audiolibro ojo tienes que preguntarte ¿con qué te duermes tú? no empiezas a opinar ah claro es que mi hija adolescente se duerme con tal no está bien pero ¿con qué te duermes tú? ¿con qué te estás anestesiando en la vida tú? te estás anestesiando con relaciones que no funcionan te estás anestesiando con una persona que ya sabes que no va a ningún lado pero ahí estás necia porque entonces es tu dolorcito que te acompaña y ya sabes que te va a tocar pero tú estás ahí aferrada o aferrado estás adormeciendo con un trabajo y tú trabajas 16 horas al día todo el tiempo trabajas todo el tiempo trabajas y cuando no hay trabajo buscas más trabajo y te metes en el trabajo y no estás viviendo y te estás evadiendo y estás atrapado en ese estado de zombie que es tu responsabilidad personal esta pregunta ¿con qué te estás durmiendo tú? te la tienes que hacer muchas veces y te la tienes que hacer en la noche tranquilo y bañándote y manejando y caminando y en tu trabajo y tienes que preguntártelo con honestidad y decir claro yo me estoy durmiendo en la tele yo me estoy durmiendo en salir a caminar yo me estoy durmiendo en la blusa porque entonces la blusa es lo mejor y rige mi vida si la blusa me queda bien o me queda mal si se me sale la panza o no se me sale la panza yo me estoy yo me estoy durmiendo en leer y entonces todo el tiempo leo compulsivamente no están ustedes para saberlo pero yo fui un obsesivo de la lectura ahora soy bastante menos pero tuve una etapa de la vida en donde leía todo el tiempo leía caminando caminando iba caminando y leyendo caminando y leyendo comía leyendo estaba mi familia reunida y yo estaba leyendo todo el tiempo leyendo me apagaban la luz y yo seguía leyendo hasta que un día me atrapó un micro me atrapó me atropelló un microbus iba yo a la secundaria y bolas que me pegue el microbus no me pasó nada grave nada más me empujó el microbus con el libro y cuando ¿por qué te atropelló el microbus? porque andaba leyendo o sea no fue culpa del señor microbusero fue más bien mi ir con el librito por la calle y a veces decimos ay no es que eso es sanísimo pero te está durmiendo y hay factores que son factores del despertar y entonces voy a enumerar hoy tres elementos que son claves para el despertar estás dormido ya está pero la vida te quiere despierto así como cuando hay un chavito que se quiere ir a la escuela y no se quiere levantar y la mamá va y le dice a ver Juanito vámonos a la escuela levántese chamaco ¿no? y puede ser que Juanito diga ay no puedo y la mamá ándale Juanito levántate a la escuela vamos mi vida tres besitos dos fanfarrias mi precioso querubín levántese sí pero también puede ser que Juanito no se levante y la mamá no esté de buenas y le diga Juan en este momento te me paras ¿no? y si Juan no se quiere levantar ah la mamá va a llegar y va a jalar la cubija de la cama y le va a decir levántate ya vámonos a la escuela y si se pone loco una cubetada de agua y vas a ver si no se levanta el Juanito y este proceso nos ocurre lo mismo con la vida si tú no te quieres despertar si tú estás totalmente dormido si tú estás atrapado en tu historia de repente la vida te va a decir ah que no ándale despiértate y te va a mandar el destello amarillo te va a mandar la parte bonita pero si no te quieres despertar por la buena la vida te va a mandar herramientas mensajes despertadores más violentos y hoy vamos a hablar de tres de estos despertadores el primer despertador no saludable pero depende si te levantas por las buenas o no te levantas por las buenas es la crisis sí señores la crisis cuando una persona está en su zona de confort atascada dormida aplastada como un tamarindo apachurrado de guerrero ahí aplastado de repente la vida dice ah aplastado te quedas sin chamba ¿cómo? si yo llevo 35 años te quedas sin chamba ¿y qué te hace quedarte sin chamba? moverte oye pero qué duro es que mala onda es la vida no la vida te mandó 30 mensajes mira hay una opción de trabajo muévete por las buenas empieza a buscar otro camino abre tus posibilidades actualiza tu currido no quiero no quiero me quedo me quedo y la vida dice ah sí ¿quieres ver cómo si te mueves? sin chamba y a moverse señor y si a ti te mueve la crisis si a ti te mueve las situaciones difíciles y esto es bien importante entenderlo tienes que revisar cuántas veces la vida el universo como lo quieras entender el ser creador el principio universal el bien superior cuántas veces te mandó alertas para moverte a cuántos de nosotros cuando estamos en una relación enferma de codependencia la vida nos da la señal de no contesté el teléfono ya la veo medio sospechosa como que ya no la siento tan interesada ay no me está sonando esa relación y ahí estás tú de sonso hasta que te ponen el cuerno bien puesto así con dos astas o dos cachos como dicen los venezolanos y los colombianos y dices ay 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 qué barbaridad qué barbaridad la vida te avisó 30 veces pero no querías hasta que sopale te da el trancazo y te tienes que mover entonces el primer factor del despertar es la crisis la crisis es un gran factor del despertar el segundo factor del despertar con el que hay muchos más pero hoy quiero englobarnos en tres grupos yendo de más duro a menos duro el segundo factor del despertar es el cambio ¿cómo? sí el cambio cuando de repente cuando de repente todos sentíamos que la vida estaba muy bien y aparece la bichuela ahí está el bicho este loco que nos trae a todos un poco mareados de repente tienes que cambiar tus hábitos tu rutina tienes que cambiar tu manera de estar plantado en el mundo tienes que cambiar tu manera de trabajar cuántos maestros niños se tuvieron que habituar a un cambio y el cambio te movió ¿por qué es menos que la crisis? porque la crisis es un cambio corrosivo duro podría decir que la crisis lleva implícito un factor de dolor la crisis es un movimiento que te sacude que no te tiene preparado y el cambio es un movimiento mucho más pausado es algo que cambia de un estado a otro sin que necesariamente haya dolor entonces de repente tienes que ir a la secundaria eres chiquito tienes que ir a la secundaria y hay un cambio y cambia tu mochila y cambian tus horarios tienes que buscar de salón en salón hay un cambio no es tan violento una crisis sería estabas tú viviendo en tu primaria normal y de repente se muere tu papá y tienes que ir a trabajar y entonces es totalmente radical es mucho más doloroso es mucho más violento es más confrontador y esas crisis llevan a movernos pero también podemos movernos por el cambio importantísimo podemos aprender a decir esto está cambiando y antes de que se vuelva una crisis me voy a mover me doy cuenta que esto es insostenible y me voy a mover y el tercer factor del despertar que es un factor que yo enseño comparto y que es justamente la razón de la clase de estas cuentas que tengo en Instagram y en Facebook y de todo lo que enseño de los libros las conferencias y demás es la conciencia fíjense como las tres están con C crisis cambio y conciencia ¿qué significa que la conciencia es un factor del despertar? que yo antes de necesitar que la vida me arranque antes de necesitar que me pongan los dos cuernos bien puestos antes de que me tenga que correr del trabajo antes de que tenga que haber un cambio estoy atento abierto abro mis ojos y digo a ver ¿qué es lo que la vida me está queriendo mostrar? ¿qué es lo que la vida me está queriendo enseñar? ¿qué es lo que la vida me está pidiendo hacer? entonces me pongo a leer la vida y empiezo a decir oye a ver esto que estoy haciendo no está funcionando hay algo que no va bien ¿por qué tengo que esperarme hasta que me llegue el agua aquí para poderme mover? ¿por qué no puedo con una parte consciente atenta dispuesta empezar a revisar y decir a ver ¿por qué voy a esperar? fíjense que importante ¿por qué voy a esperar a que mi relación de pareja colapse para pedir ayuda psicológica? ¿por qué cuando ya me dice la otra parte me quiero divorciar de ti digo ay no perdóname vamos a terapia no vamos a terapia era hace 14 años no hoy ¿por qué cuando en la empresa en mi negocio en mi empresa o en la empresa en la que trabajo le estoy viendo que va a quebrar va a quebrar y cuando quiebra digo vamos a implementar las medidas de austeridad ya no hay medidas de austeridad quebró ¿qué es la conciencia? la posibilidad de leer el mundo la posibilidad de ampliar nuestra visión del mundo entonces ser consciente es decir antes de que la empresa quiebre tomo medidas antes de que mi relación de parejas colapse tomo medidas antes de que la enfermedad me invada tomo medidas antes de que la vida me arrastre me agarre a zapas me de tres patadas tomo medidas pero ¿cómo puedo tomar medidas si no soy consciente? ¿cómo puedo tomar medidas si no sé leer la vida? hay personas que son muy limitadas y que de verdad de verdad todo el mundo está viendo y está diciendo a ver viene un elefante blanco está en el centro de tu casa te va a apachurrar y la persona tiene el elefante aquí y no lo ve y cuando el elefante la apachurra o lo apachurra dice ¡Auch! ¿por qué nadie me avisó? te avisamos todos compadre todos te avisamos todos se dieron cuenta tú no quisiste ver y como no quisiste ver la vida aplicó este mecanismo fuerte sobre ti para que pudieras despertar me quedo con unas ganas de seguir porque esto tiene mucha implicación y les ofrezco con todo el cariño del mundo el próximo jueves otra masterclass sobre la conciencia sobre cómo la conciencia desde el amor desde la dulzura desde el aprendizaje desde la observación podemos despertar si tú quieres despertar de una manera más armónica no te pierdas el próximo jueves perdón a las 8.30 próximo jueves 8.30 de la noche otra masterclass para seguir compartiendo y se nos está yendo el tiempo me parece que nos gustan los zapes sí Edith hay gente que es adicto al zap y si no hay crisis no me muevo y si no me duele no aprendo y si no me arde no me quito y entonces qué necesidad tenemos de vivir experiencias caóticas dolorosas cuando podemos movernas por las buenas dos cosas importantísimas favores voy a cuando salgan de esta reunión empezamos ya clases ya agosto es el mes de vacaciones julio y también lo fue pero en septiembre arrancamos clases y voy a empezar con lo que para mí es lo más valioso de lo espiritual que conozco que es el chamanismo con una clase de chamanismo sabiduría ancestral que nos va a mostrar que nos va a dar herramientas de cómo ser conscientes de cómo no necesitar que la vida nos apegue cómo no necesitar que la vida nos revuelque ahorita que termine esta clase voy a subir la información del curso de chamanismo y les pido por favor que me ayuden a compartirlo que le den like que me ayuden a difundirlo quiero que sepan las personas que no me conocen y los que ya me conocen por favor ya saben lo que les toca cuando se meten a un curso conmigo pero quiero pedirles por favor que me ayuden a expandirlo porque cuanto más gente vea amarillo cuanto más gente despierte cuanto más gente abra su corazón mejor nos va a todos el problema de nuestro mundo es que hay demasiado gris hay demasiada apatía hay falta de compromiso hay inconsciencia hay bestialidad en el sentido en la connotación negativa del término y necesitamos claridad y conciencia necesitamos personas con el corazón abierto con los ojos abiertos con la mente amplia amplia para que podamos vivir una realidad mejor y la segunda cosa que les quiero pedir es vamos a renovar porque hay que movernos porque no podemos seguir haciendo lo mismo voy a lanzarme a hacer unas masterclass quiero crear con ustedes un entorno en donde podamos dialogar y en donde ustedes ustedes mismos me puedan escribir por inbox Fer hay tal tema que me gustaría tocar hay tal cosa que me gustaría platicar y voy a ir agregando esos temas para poder compartir de forma gratuita esto ¿por qué lo compartes gratuito Fer? porque quiero porque me parece importante cooperar con el despertar porque yo si entiendo y lo entiendo clarito que la evolución no es individual que de nada me sirve tener 5 iluminados que se vayan al séptimo cielo si la humanidad se la va a llevar el panzón si estamos haciéndolo mal que de nada nos sirve ser los más espirituales si nos estamos acabando los recursos si estamos destruyendo la tierra no hay humanidad sin la tierra entonces necesitamos despertar juntos con cariño en amor aplicado aterrizado y trabajando señores y señoras me da muchísimo gusto reencontrarme con ustedes les pido por favor denle like compartan y el próximo jueves 8.30 tenemos una cita para poder trabajar hoy fuimos 500 la próxima semana seamos 600 700 800 sumemos y expandamos la conciencia y acuérdate con que te duermes tú que te duerme a ti besos bendiciones nos vemos el próximo jueves abrazos me da muchísimo gusto María Clara Marta Moreno Ceci bueno gente queridísima les mando un besote a todos y nos vemos la próxima semana besote bye bye